¿Qué pasa si el Partido Popular se encuentra fuera de la legalidad? El Partido Popular ha demostrado una nula voluntad por el cumplimiento del derecho de asilo en nuestro país. Creemos que ellos quieren que las personas vengan así, que ese es su modelo de gestión de la política migratoria y de gestión de la política de asilo. Y además, en el caso de los ayuntamientos que forman parte de la red de acogida y refugio, ha demostrado una falta de lealtad institucional muy preocupante, que es, desde nuestro punto de vista, ampliamente antidemocrática. Porque los ayuntamientos, tanto del cambio como de otros signos políticos, han puesto encima de la mesa los recursos económicos, los recursos de acogida necesarios. Y durante todos estos dos años, lo único que han encontrado por parte del Gobierno del Partido Popular es una política de oídos sordos. En este caso, hasta tal punto que la ministra de Empleo ni siquiera ha querido recibir a los representantes de esta red de acogida, lo cual nos parece gravísimo. Nosotros hemos recogido las propuestas de descentralización de la política de acogida que han puesto encima de la mesa los ayuntamientos y otra serie de propuestas. Nos comprometemos también a hacer llegar esas propuestas a la Cámara, pero además hemos anunciado que vamos a poner en marcha una iniciativa para reprobar a los ministros de interior y de exteriores, que son quienes podían haber hecho algo en materia de acogida, que son quienes podían haber cumplido con la cuota de acogida de personas refugiadas, que no lo han hecho y por ese motivo se encuentran fuera de la legalidad y por ese motivo deben ser reprobados por el conjunto de la Cámara.